bueno chicos vamos a realizar una perspectiva interior de un local comercial habíamos hecho mucho énfasis en un local comercial nuevo que acaban de ubicar aquí en uno de los centros comerciales grandes de sonda marta empezamos con la planta vamos a tomar unas medidas bastante aproximadas bueno entonces decimos que tiene un total de ocho metros por doce tiene ocho metros por doce hay una distribución interna tiene más o menos la barra aquí aquí hay unas divisiones aproximadas como de un metro de ambos lados y acá en la puerta tenemos un elemento mesón de entrada parece como si fuese de pronto una registradora aquí tenemos los 60 centímetros aquí les damos ya dimensiones a la primera línea aquí va a tener un total como de un metro con cincuenta el mesón donde van a estar atendiendo aquí eso por lo general son de 60 centímetros ya tenemos dos metros con diez si tenemos doce metros de acá significa que aquí nos queda un total de nueve punto noventa aquí tenemos ocho aquí resulta que tenemos un espacio de tres metros aquí tenemos cuatro y aquí tenemos uno por un total de ocho la distancia de este mesón lo ponemos de uno con cincuenta y aquí esto es de uno aunque por lo general esta parte no la vamos a observar la parte superior es muy bonita la pendiente que está ahí entonces si nos damos cuenta es bastante sencillo manos a la obra con lo que él ya la perspectiva en sí le trazamos una línea recuerden que tenemos que hacer la dimensión de acá ¿cuál sería la dimensión? ocho metros y el fondo serían doce si nos vamos ocho metros viene dándome esto doce se saldría no puedo escala uno veinticinco pues incómodamente nos va a tocar trabajar a escala uno cincuenta que va a quedar demasiado pequeñito pero bueno marcamos los ocho metros que tenemos de frente recuerden que esto siempre va a llevar las mismas dimensiones dos metros y medio de alto recuerden que un metro con ochenta es donde vamos a ir ubicando el punto de vista en este caso el punto de vista lo vamos a ubicar en esta posición me voy un momentico hacia allá voy primero a los vértices listo buscamos el punto de distancia que nos debe dar aproximadamente seis metros con veinticinco aquí está punto de distancia la profundidad son doce metros ¿qué hacemos? aquí tenemos ocho le sumamos cuatro más este punto me debe dar acá corto aquí ahí donde corto línea vertical primero horizontal 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 y vertical listo coincidió no vamos a desaparecer el punto tifura tifura tenemos en cuenta de que esto tiene un elemento más o menos de un metro entonces ¿qué hacemos? marcamos un metro de un lado y marcamos un metro del otro lado porque a ambos extremos está la dimensión en eso entonces ¿qué hacemos? nos vamos primero a los puntos de fuga para saber en dónde va a estar ubicada esa línea la cual debemos darle una altura punto de fuga y aquí me voy al punto de fuga esos son los elementos que hay en la parte interior como especie de decoración pero a la vez elementos que son fundamentales aquí hacemos lo mismo vamos aquí fondo y nos debe coincidir con el punto de fuga ahí está hasta el momento tenemos los dos elementos ahí saquemos la barra aquí tenemos uno con 50 más 60 son dos metros con 10 cierto y de este lado tenemos un metro y un metro acá serían dos metros de distancia entonces automáticamente marcamos el otro metro acá enviamos el punto de fuga un poquito no lo vamos a mover toda aquí nos da los 12 tenemos que tomar la medida de dos metros con 10 donde nos den los dos metros con 10 vamos a enviarlo al punto de distancia medio aquí atrás recuerden que la distancia la tenemos que tomar en la línea de acá que hago le voy a tomar una altura aquí también le debo tomar una altura y voy a tomar la altura del mesón ese es un metro con 20 los mesones siempre por lo general un metro con 20 entonces que hacemos tomamos un metro con 20 esta medida la tenemos que proyectar al punto de fuga pero solamente en el rinconcito este que hago aquí donde medio fácil lo envío allá este punto de fuga me debe coincidir con esta línea también aquí son 60 centímetros como se dan cuenta está muy pequeño nos va a quedar un poquito allá que hacemos así más o menos le damos una dimensión este es el mesón donde atienden las personas hacia acá aquí hay unos elementos más o menos aquí no nos vamos a poner a ubicarnos tenemos un espacio acá y al igual tenemos otro acá estoy diciendo como un espacio aquí depositan como cuando ya las personas comen depositan todo lo que es la basura y las cosas aquí hay unos dispensadores donde se recoge los desechos aquí mismo la persona va saliendo echa su cosita y coloca la bandejita ahí y sale después la persona encargada viene por la bandejita y se va el desecho queda completamente ahí nada más si llevan y acá hay otro espacio que es como especie de un pequeño lavado que hay ahí entonces que tenemos que yo tengo aquí los espacios este es como hasta la mitad nada más listo ya tenemos esta parte de acá aquí tenemos que además del metro nos va a tocar dos metros más tenemos la altura de 1.20 y lo vamos a enviar no mucho punto de fuga y donde nos de la parte de este meso quito esto quito esto debo quitar esta parte de aquí miren todo lo que tengo que desaparecer aquí para poder después hacer con línea fuerte lo que en realidad me queda en este punto y borrando todo lo que desaparece y aquí ya si me toca ubicar aquí hay algo que es un elemento colgante es un diseño muy bonito que tiene esto aquí esto aquí atrás entonces como se ve ese elemento sencillo aquí se ve un elemento que son como unas pérgolas que son pérgolas 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 son unos elementos se los voy a dibujar aquí así lo hacen de madera los hacen de concreto a veces metálico y son decorativos entonces cada uno este elemento que está aquí está ubicado en esta parte de aquí que vamos a hacer nosotros primero no puedo ponerlos a exigirle que me hagan una cosa tan 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 selecta selecta vamos a dibujar primero le damos un espesor y le damos una profundidad me voy a trazar dos líneas pequeñitas aquí y una línea delgada allá que vamos a hacer aquí usted solito va a hacer una me separa dos separa miren que las estoy separando sin ninguna distancia porque no puedo ponerlos aquí tiene que ser perfecta tiene que ser no quiero es el dibujo ya ya organizado cada cuadrito esto debe ir al punto de fuga entonces empiezo vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo alcancen a divisar bien ahí como se mueve como se llega hasta allá miren cada una de estas lineas debe ir al punto de fuga pero lo voy a dejar nada más hasta la línea que lo dejé yo aquí o sea hasta aquí ya tengo la primera y voy con cada una todas deben ir al punto de fuga todas deben ir al punto de fuga primero hacemos la de las líneas inferiores primero hacemos la de las líneas inferiores y esta esquina debe ir acá esta esquina de todas deben ir al punto una si se observarán esta no se observa esta también se observa pero delgadita por lo general los sostienen esas son de como de madera que las sostienen con unos con unas guayas bastante delgaditas pero este es el adorno que tiene aquí tiene donde se deposita la basura y aquí donde se colocan los acá no se alcanza a ver bien pero aquí viene siendo un lavamanos ya este es K F ahí tienen la perspectiva los colores los pueden colocar ustedes el resto de la decoración la pueden hacer ustedes les voy a subir también una foto para que vean como queda para que aquí es bastante parecido a lo que le estoy haciendo chicos esa es la actividad a trabajar mis hijos que tengan un resto de día muy chévere que se diviertan no 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 estoy